El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos, para eso, para hacernos la vida mejor, todos los días, con la compañía de ustedes, padres, educadores, maestros, abuelos, todos los que están ahí, frente a su pantalla, compartiendo nuestro paso a paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Le, hola a todos, bien, como bien hoy, está haciendo mucho frío. A mí colorida, bonita, los collares. Le puse color al día gris, que hace hoy en esta ciudad, está bastante frío el día, pero aquí nos calentamos hablando de temas que todos, o que todos disfrutamos todas las tardes, porque de alguna manera todos, desde diferentes perspectivas, como ya decía Leo, educadores, cuidadores, en fin, nos conectamos con la vida de los niños, que es nuestra gran misión, a partir de ellos, aprender a tejer hogares, así que bienvenidos una vez más, aquí estamos para aprender. Para aprender, y para aprender a escoger dónde van a aprender nuestros hijos, también, porque ese es nuestro tema de hoy, ¿cómo escoger colegio? Un tema que para muchos, hoy en día puede ser un tema complejo, difícil de resolver, creo que para muchos de nuestros padres eso es una cosa fácil, antes uno estudiaba donde había, en lo que quedara más cerquita, o donde había cupo, después, donde hubiera cupo, o si era para un colegio privado, donde el papá pudiera pagar, y ahí creo que se acababan las elecciones, ahora una cantidad de condiciones, de cosas para mirar, que la ruta, que yo estaba como bregando a mí, pues que no sé, que la ruta quede cerquita, que ese restaurante, el restaurante sea rico, que los profes sean profesionales, que sean queridos, que ojalá donde pase fácil, después a la universidad, si ya está el bachillerato, muchos piensan, no, una cantidad de cosas, desde lo económico, desde el modelo educativo, desde las creencias religiosas, tantos temas que se juntan, tantas opiniones, para al final decir, ¿para dónde va a estudiar el hijo? Un tema en el que, regularmente, uno como hijo, no tiene voz ni voto, a menos de que ya vaya, pronto, el bachillerato, le paren bolas, pero el resto solo decían los papás. Pues para aprender, diría, otra persona muy conocida de acá del canal, para aprender que la capital de Colombia es Bogotá, en la escuelita del Poblado, o en el Columbus School, ¿cierto? Pero eso se ha vuelto un rollo, justamente, por todas las variables que ya ha mencionado Leo, porque hoy en día hay muchos colegios, y porque esto se ha vuelto también un tema de competencia social, diría yo, y de estatus, entre los padres de familia, de donde estudie el hijo, si en el más cachezudo, si en el de aquí, si en el de allá, si en el de fulanito, si en el que sea políglota, si en el que sea bilingüe, si en el que tenga el bachillerato internacional, y pasa sobre todo con el tema de los colegios privados, que cada vez, insisto, son más en Medellín, porque todo hay que decirlo, los colegios también resultan siendo un negocio. En el tema de la educación pública, pues eso no es tan, tan, tan complicado, sobre todo en Medellín, porque hay muy buenos colegios públicos, porque hay cupo para todos los niños, la filosofía de Medellín es que ningún niño se quede sin estudiar, y porque realmente las familias sí tienen que priorizar, digamos, cosas prácticas, como el transporte, lo cerca, el tema de la alimentación, y que finalmente terminan siendo los elementos decisorios a la hora de tomar esa decisión, valga la redundancia. Bueno, y pues será mucho pedir un colegio donde no pongan tareas, y que los niños lo puedan pagar solos. O sea, dos cositas nomás. Facilito. Muy difícil. Sí, pero por ejemplo, el tema de los colegios públicos, que los colegios no cuestan, esas variables entran a jugar. Tan, 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 tan complejo se ha vuelto este tema entre los padres, que no solo fue uno de los temas más pedidos en la publicación, que hicimos para pedirles que nos dijeran sobre qué temas queríamos hablar, esa fue bastante recurrente, sino que además hoy en día, esto pues me hubiera parecido hace unos años impensable, nosotros pues como programa Paso a Paso encontramos expertos en el tema, que se encargan de acompañar a las familias en ese proceso para decidir, ni siquiera pues para entrar al colegio, para decidir en cuál colegio los padres quieren, porque es una decisión que en principio nos toca a nosotros, en principio, y eso puede cambiar, en principio quieren que estudie su hijo. Y digo puede cambiar, porque es otro de los grandes conflictos. Ahora hay tantos modelos educativos, y tantos diagnósticos de trastornos y problemas en el aprendizaje, que las metodologías obligan a que el niño mismo le vaya mostrando el camino a los papás, de si es por ahí la cosa o si no. Y uno como papá, pues es terco, a la hora de tomar una decisión trascendental como esas, porque uno quiere que su hijo esté en el colegio, que uno decidió, porque cree que ese es el mejor colegio para su hijo. Entonces eso se vuelve un mundo, y pues hoy estamos aquí pues para encontrar un camino. ¿Qué esperamos de encontrarlo con nuestra experta? Porque es que igual hace algunos años se elegía el colegio cuando llegaba el momento, ahora uno está en embarazo y tiene que pensar en dos nombres, en el nombre del bebé y en el nombre del colegio, para poder pedirle el cupo como con tres años de antelación, porque si no, no encuentra. El cupo hay que pedirlo con la prueba de embarazo. Ya, casi, más o menos. Pues ese es nuestro tema de hoy, ¿Cómo escoger colegio? 268-6033 está abierta la línea para que participen con sus inquietudes, con sus experiencias y nos nutramos mucho de este tema de hoy. ¿Nos vamos a conectar, Mónica, con nuestro video? Ay, con un clásico. Este video es hermoso, es un clásico, hace parte de nuestros top y tenía que estar en este programa. Se nos pasó a hacer la advertencia del pañuelito antes otra vez, ya me lo trajeron a mí, ya se me inicia llorando yo con ese video tan bonito. Ojalá lo llamaran a uno, a un colegio, la rectora de los hijos para entregarle este tipo de cartas, para darle ese tipo de razones. De acuerdo, de acuerdo, ojalá lo llamaran a uno todos los días, yo creo que nadie pondría, se opondría ahí sí a cancelar las reuniones, a decir que tiene que trabajar, todos iríamos y acudiríamos al colegio, donde fueran más las veces que nos llamaran para hablarnos bien de los hijos que para ponernos quejas, pero creo que también vale la pena el video para hacer una invitación a los papás y a las mamás a confiar un poquito más en los niños, a ser menos prevenidos en cuanto a su comportamiento y no solo a confiar en los hijos, sino a confiar en lo que como papás estamos haciendo con ellos. Si las cosas las estamos haciendo con el corazón, con conciencia, con acompañamiento, pues no tendrían por qué llamarnos a poner quejas demasiado drásticas o demasiado graves, sino una tal vez sugerencia en el aprendizaje, un poquito más de acompañamiento, tal vez una guía, esto está fallando por aquí, pero que tengamos la certeza de que estamos haciendo las cosas bien y orientadas hacia donde cada uno quiere, porque recuerden que cada familia le apunta a un lugar diferente. El punto de llegada para cada familia es tan diferente como lo es cada uno de los hijos y de los niños. Entonces creo que ese es el llamado de atención también de ese video. Y para lograr eso, en ese proceso de escoger colegio, uno espera encontrarse con muchos ángeles. Hoy nuestra experta, esperamos sea uno de esos ángeles. 2, 6, 8, 60, 33, la línea está abierta porque ya está aquí con nosotros la experta en Paso a Paso. Y digo ángel porque no está invitada, es ángela María González. Ángela, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Bienvenida, bienvenida, gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Licenciada en educación preescolar y con una experiencia muy amplia en todo este tema académico, educativo, de relación con los colegios. Sí, sí. Bueno, ella vino fue hoy checaneando con la blusa del color de los ojos. Eso es trampa, no se vale. Hay colores que ayudan a los ojos. Ángela, muchas gracias por estar acá. Ángela es otro de esos casos que a quien agradecemos un montón por buscarnos, por tocar las puertas de Paso a Paso. Miren, tengo esto para ofrecerle no solo a ustedes, sino justamente para que ustedes sean el canal de que esto llegue a muchas familias y pues podamos así aportarnos entre todos en esto de la crianza, que es tan importante generar comunidad en todos los sentidos y sentirnos acompañados e identificados, que es lo que pasa aquí todos los días. Voy a empezar antes que por la vida real, que hoy no está, digamos, acá presente, pero Ángela tiene en su registro millones de vidas reales que puede compartir hoy con nosotros y que vale la pena conocer las experiencias. Por cómo llega uno a ser como asesor en todo este camino de escoger colegio y un poco refiriéndonos a lo que comentábamos Leo y yo al comienzo, que ahora el tema es tan complejo, pues que existe gente que se dedica a eso. Bueno, ustedes hicieron una introducción en la que hablan de cantidad de elementos para tener en cuenta al seleccionar un colegio. ¿Por qué llegué yo ahí? Bueno, yo tengo un recorrido muy amplio en educación preescolar y primaria y me han encantado las dificultades de aprendizaje. Eso ha hecho que yo siempre esté pendiente si los niños están contentos en el lugar donde están estudiando, porque para mí ese es tal vez el principal criterio. Desde que un papá va a escoger un colegio, ustedes lo decían ahora, pues qué delicia que hubiera sido uno el que escoge el colegio. Pero no, eso es imposible. Entonces los papás primero lo hacen con todo el amor, con las mejores intenciones y afortunado o desafortunadamente con un exceso de información. Cuando uno tiene tanta información muchas veces no sabe para dónde coger. Hay otros dos factores que se llaman. A veces falta tiempo para dedicarnos a escoger el colegio del niño y nos falta un poquito de serenidad. Entonces, ¿qué hice yo después de que me jubilé de mi trabajo como educadora? Empecé a pensar en eso. Empecé a visitar colegios, a recorrer las historias de los niños que yo tuve en apoyo pedagógico, porque también he hecho mucho apoyo pedagógico, precisamente con niños con dificultades. Y uno encuentra que muchos niños no están contentos en el colegio. Mi trabajo empezó ahí, asesorando padres de familia de niños que por muchas circunstancias, la palabra no suena bien, pero es así, no podían estar en ese colegio, no cabían, porque el niño tenía algunas dificultades, porque los papás realmente se estaban dando cuenta que ese no era el colegio para su hijo. Entonces, esos papás fue los que yo empecé a apoyar. En la vida real hay casos, por ejemplo, leer los niños. Yo les digo mucho a los papás, lean los niños. ¿Qué es leer un niño? Leer el comportamiento. Los niños se comportan muchas veces diferente cuando están aburridos a cuando están contentos, pero les da mucho miedo expresar sus aburriciones. Y eso se va al comportamiento. El niño empieza a comer uñas, deja de comer, le aparecen dolores para no ir al colegio. Digamos, muchos padres de familia que yo he atendido, esa es la primera pregunta que yo les hago. ¿Su niño está contento en el colegio? No sabemos. Cuando aparece esa respuesta, uno empieza a preguntar. ¿Qué ha cambiado en el comportamiento? ¿Qué están dejando de hacer? ¿Quieren ir al colegio? No, a veces no, a veces sí. Aparecen dolores de estómago que son muy frecuentes. Entonces yo creo que esa es la parte de la vida real donde hay que estar mirando permanentemente cómo va el niño. Aclarando que ojalá hubiéramos sido nosotros los que escogiéramos los colegios y reforzando que los papás lo hacen con todo el amor. Muchas veces son ignorantes, pero yo no creo que ningún papá elija un colegio, pues porque sí, no, piense en su hijo, pero hay que, en este momento hay que dedicarle mucho más tiempo a esa elección. Vamos a ir a la línea porque ya está con nosotros Luisa en el 268-6033, mamá de Amelia. Luisa, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muy bien, contentos de oírte, Luisa. ¿Qué edad tiene Amelia? Muchas gracias, tiene cinco años y empezamos este año en el colegio. Perfecto, ¿y cómo ha sido esa experiencia? Pues realmente muy positiva, pues desde que ya entró al colegio, ya venía de la guardería, y realmente no fue un proceso como caótico, sino que fue muy natural y se quedó muy tranquila. Pero pues apenas vi como el tema del programa, me pareció chévere llamar y contar como un poquito de la experiencia, sobre todo nosotros como papás, que a veces se nos vuelve a nosotros de pronto un poquito más difícil que para los mismos niños. En la búsqueda de colegio, por ejemplo, para nuestra hija, nosotros, yo me guié más que todo, y mi esposo, pues obviamente queríamos, obviamente que fuera un colegio donde ella se sintiera feliz, que que no fuera muy diferente a lo que vivía en su cotidianidad aquí en nuestra casa, y donde ella pudiera de pronto desarrollar otras habilidades, ¿cierto? Empezamos con recomendaciones de amigas que yo tenía, que ya habían indagado, y luego hicimos como un filtro de lo que se acomodaba, lo que nosotros queríamos, que por ejemplo nos gustaba que fuera un colegio mixto, el tema del segundo idioma, y de pronto nos gustaba el tema de que fuera católico, que le cultivaban también el tema de las creencias, ¿cierto? Y fue así que empezamos como la búsqueda, y obviamente como con colegios que uno ya conocía por tradición, o que de donde uno salió, o amigos que habían estudiado, y fue así donde empezamos como a hacer ese estudio, de escoger el colegio que creímos, y hasta el momento ha sido un proceso muy positivo para ella, y para nosotros, y eso nos da mucha tranquilidad. Muy acertado. Luisa, pues gracias por compartir la experiencia con nosotros. Pues porque ahorita Ángela nos va a ubicar de cuáles de sus elementos, pues creería uno que todos son válidos a la hora de empezar a seleccionar la búsqueda, pero ahorita los vamos a poner en contexto, para preguntar por casos de familias reales que hayas acompañado y que te hayan tal vez marcado, y que puedan ubicarnos de qué tan complejo o de qué tan sencillo pudiera ser la escogencia del colegio. Desafortunadamente uno se acuerda más de casos extremos, ¿cierto? Bueno, una niña, una niña que empezó a presentar muchas dificultades de salud, lo que yo decía ahora, pero no contaba, no contaba en su casa, no le contaba a sus amiguitas, y la niña enferma, enferma, y eso examinaban, revisaban, volteaban, venían y no, todo el mundo decía no tiene nada, los exámenes no dan nada. Afortunadamente una mamá muy, muy acertada empezó a ir a la psicóloga, ella primero, y luego llevó a la niña y empezaron a indagar, a indagar. Había en el colegio un caso, lo que hoy llamamos bullying, muy marcado, muy marcado, dos niñas del salón, tenían esta niña absolutamente atormentada y llena de susto. Entonces la niña no comunicaba, sino que se enfermaba. Eso hizo posible que aclarar esa situación, la niña se retirara del colegio, hay veces le preguntan a uno, no, pero es el colegio el que tiene que manejar la situación con otras niñas. Digamos en este caso, eso era recomendable, eso era recomendable, ya la niña estaba muy marcada, muy asustada, entonces había otras opciones, se ajustó perfectamente, la niña hoy es una niña feliz, ya es una niña más grande, se acomodó a la situación y no tuvo que soportar esto, precisamente por su miedo a comunicar su aburrición y su dolor. Entonces ese es un caso extremo. Hay otros casos menos extremos, temas académicos, por ejemplo, los papás, como decía Luisa, que dijo unos criterios importantísimos, colegios muy académicos, colegios bilingües, y resulta que hay niños que no aprenden, no tienen tanta facilidad, eso se ha asesorado mucho, he acompañado a muchos niños, porque hay colegios que hacen énfasis por hablar, por decir algo de matemáticas, ¿cierto? Y ese niño que entró al colegio no tiene esa fuerza y esa habilidad, pero tiene otras muy buenas, entonces se pasa a un colegio donde pueda desarrollar más esa habilidad. Está hablando de mí. Y de mí también, y yo creo que de todos, es que eso es de todos, inclusive desde la neurociencia ahora se habla mucho de los aprendizajes neurodiversos, y yo creo que todos somos neurodiversos, todos, todos, porque todos tenemos unas habilidades, unas facilidades, y otras cosas que no nos funcionan. Ángela, dentro de esa experiencia, ¿no te tocó pronto asesorar un caso de un niño que haya pasado por varios colegios, que haya tenido que pasar de distintos colegios? Porque antes, pues ahora a uno lo llevan al psicólogo, ¿cierto? Llevan a los papás, hay más acompañamiento, digamos que se le da más plazo a eso. Antes el que era plaga o el que no funcionaba para un colegio, y si ya no servía para otro colegio, y acababa en la nocturna o dejaba de estudiar. O los fines de semana castigado, castigado y rendido para entrar el lunes a estudiar. Sí, sí, me han tocado dos o tres casos, hemos recurrido, digamos, a evaluaciones de otro tipo. Yo siempre pregunto cuando el niño tiene tantas dificultades o son tan reiterativas, bueno, ya lo evaluaron, ¿qué especialista lo evaluó? Pasa muchas veces que los papás son muy temerosos con las evaluaciones, porque generalmente relacionan o con consumo de medicamentos, o ya va a empezar a depender de un psicólogo o de un psiquiatra, muchas cosas de esas. Entonces, hay niños, por ejemplo, que el solo hecho de hacerles una evaluación, inclusive no nos hace pensar en cambio de colegio, porque el colegio dice, bueno, ya tenemos esto claro, ya se puede trabajar así. Otros colegios, precisamente por el diagnóstico, tienen la honestidad de decir, no, en este caso el colegio no está preparado, les ayudamos, tómense su tiempo. Entonces, pasan las dos cosas. ¿Alguna experiencia que haya sucedido con el primer colegio? Es decir, de primíparos, escoger la primera vez, por primera vez un colegio para los hijos. Generalmente, quienes a uno lo consultan es de ese primer niño, ¿cierto? Es la primera vez, o como ya las familias no tienen sino un solo hijo. Entonces, claro, es el primer niño y las expectativas fueron muy grandes frente a esa decisión y no se cumplieron. Tú decías una cosa muy importante ahora y es un miedo que tienen también los padres de familia. Anteriormente, casi que entrábamos a ese colegio y los que éramos normalitos y buenos terminábamos allá. Pero ahora, muchas veces pasa que aparecen otros elementos, precisamente lo que tú decías ahora, que hacen posible que un padre de familia piense, puede que mi hijo tenga que cambiar de colegio. Cuando los colegios son privados, hay un elemento que yo soy muy enfática y es los costos del colegio. Eso hay que mirarlo con lupa, porque uno hace la cuenta del valor de la matrícula, de pronto de la lonchera y el transporte, pero todos los colegios tienen añadidos. La situación social de los compañeros, la vida que va apareciendo ahí, que tiene unos costos. Hay colegios que desarrollan una serie de proyectos que los padres de familia tienen que aportar dinero. Por eso, al final, voy a ser tan enfática en que hay que preguntar todo. Un padre de familia cuando busca un colegio tiene que preguntar todo en el colegio para tener claridad. Eso por la felicidad y la formación de los hijos, y porque es una platica que de pronto uno nos recupera. Aquí la vamos a girar una pausa con el dato y ya volvemos a nuestro paso a paso para hablar de este tema de elegir colegios. Por ahí dicen que se perdió la plata. El dato nos dice, escoger el colegio de los hijos es quizá una de las decisiones más importantes que tomamos por nuestros hijos, ya que define dónde pasarán la mayoría de su tiempo los próximos 14 años y qué los marcará para el resto de la misma. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Debajo del agua. Paso caballero. Con capa y sombrero. Anoche Cocono. Kevin está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapasorrobatelmedellin.tv Nos fuimos al corte con el dato, un dato que decía que era una decisión quizá de las más importantes que tomábamos los padres por los hijos, entre otras porque el colegio es el lugar donde pasan los próximos 14 años de la vida, quizá pasa más tiempo allá que con nosotros, ahora con estas jornadas tan extendidas, y eso lo hace una decisión importante. Mi pregunta es, más allá de lo que siempre hablamos y de lo que todos conocemos que hay que tener en cuenta, que si es religioso, que si es mixto, que ahorita lo contextualizamos porque no es que sea menos importante, que si el nivel académico, que si matemáticas, que si español, que si cuál es su énfasis, en fin, ¿qué otros aspectos son fundamentales para tomar esa decisión? Porque me parece un tema importantísimo, sé que tocabas ahora el tema de las relaciones socioeconómico, afectivas, culturales, que creo que todo se mezcla ahí, que van formando además el grupo de amigos que serán sus amigos para el resto de la vida y será su medio en el que se desarrollen todas estas habilidades. Mira, yo pienso que más que un criterio es tener resueltas, es imposible a futuro, pero tener resuelto como padres de familia, ¿qué esperamos de ese hijo? Una vez esa pregunta se haya hecho, como lo dije ahora, con serenidad, con tiempo, eso ya nos va llevando hacia qué es lo que yo quiero como institución educativa. Porque si el papá no tiene claro qué espero yo de la formación que le voy a dar, qué espero yo de cómo va a ser ese hijo y qué voy a aportar yo, pues no podrá estar pensando en una institución donde diga que no conoce, porque realmente tú conoces la puerta, las recomendaciones de los amigos, que otros niños están contentos. Lo primerito es tener eso súper claro, más que un criterio es, bueno, yo quiero para mi hijo, vamos a poner un ejemplo, un colegio muy exigente académicamente, que haga gran énfasis en el deporte y que sea de valores. Puede que no sea un colegio confesional, ya, esos tres criterios te van diciendo a ti qué voy buscando en el medio, ¿cierto? Todos los padres de familia empiezan, en la mayoría de los casos, perdón, por el colegio donde estudiaron. Luego buscan dónde estudian los amiguitos, los hijos de los amigos. Luego si tienen sobrinos. Entonces eso va permitiendo que uno vaya buscando qué le gusta. Muchos papás jóvenes están muy pendientes de lo que conversan los niños del colegio. Para otros padres de familia no es tan importante la academia ni los valores, pero es súper importante el bilingüismo, ¿cierto? Entonces eso hace que cuando esté definido qué quiero para mi hijo, cómo me lo imagino en 15 o 16 años, qué persona quiero, uno ya va buscando, averiguando, investigando. Pero, Ángela, con lo que me quedó sonando mucho lo que dijiste, que digamos el primer elemento importante es que nuestros hijos sean felices, que nuestros hijos sean felices en el colegio. ¿Deberían los colegios brindar como un periodo de prueba para uno analizar si es feliz o no? O no el colegio, sino nosotros como padres asumir como ese primer año del colegio nuestros hijos casi como un periodo de prueba para saber si se acomodan o no. Y uno también. Yo tengo una peleita con la felicidad, porque yo creo que la felicidad es un concepto que se va ganando a medida que vas ganando cosas, que te vas acercando a cosas. Entonces un periodo de prueba para mirar la felicidad es tan difícil. Pero sí, por ejemplo, ahora los colegios ofrecen una cosa que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando se va a cambiar de un colegio a otro. Es que invitan a los niños a estar una semana, tres días, cuatro días en un colegio para ver si se acomoda, si se amaña, si el colegio ve que el niño puede ajustarse. Que es muy poco, pero es mejor que nada. Exactamente. Es que los carros, los colegios y las esposas deberían tener un test drive. Uno puede ensayar antes y decir, bueno, sí, me quedo con él. Qué pesadao. ¿Cómo le parece? No le da ni uno. Si lo dice públicamente. Si mañana prende en el televisor y no ve a su papá, no está Leo. No pregunten por qué. O Leo está maquillado aquí. Ya sabe por qué. Si tiene aquí el test drive. El test drive. Pruébame. Entonces yo sí creo que lo más importante es que ese papá y esa mamá aclaren la situación. ¿Qué queremos? ¿Cómo vemos a este hijo? ¿Y qué le vamos a aportar? Porque también hay una cosa que es clave, clave. Muchos padres de familia depositan ese niño allá y ya, ¿no? Se desentienden. Se desentienden, ¿cierto? ¿Qué está aprendiendo mi niño? ¿Con quién se está relacionando? ¿Cómo son los profesores? No es fácil. Se depositan, son no tan crueles. Ah, sí. Pero es verdad. Es literal. Para lo practicado. Es literal. Edúquemelo. Sí, claro. Y ya. Claro. Y entonces aparece la exigencia siempre hacia los maestros. ¿Usted por qué no está haciendo? Entonces uno retrocede como maestro y se fija y uno dice, aquí no está pasando nada en esta casa. ¿Por qué no hizo esto? Ah, yo no sabía. Yo no me fíe. Entonces también esa pregunta la tienen que tener los papás claves. ¿Cómo va a ser mi participación? En la formación del colegio. Porque una es la de la casa. Y además, otro criterio es que lo de la casa vaya así con lo del colegio. Yo tengo el recuerdo por el colegio donde estudié que mi colegio era tan parecido a mi casa. Entonces yo me acuerdo que la cantaleta de las profesoras era tan parecida a la de mi mamá y mi papá. Mi papá no echaba mucha cantaleta a la mamá, un poquito más. Yo creo que me está oyendo. Pero era muy parecida. Entonces realmente, que esa es otra cosa que es muy distinta ahora. Los colegios caminan por acá y a veces las familias caminan por acá. Sí quiero aclarar una cosa. A uno los papás a veces le dicen, no, ese colegio no me gusta porque allá no forman en valores. Yo nunca he creído eso. Los colegios tienen valores distintos y pilares diferentes. Por eso nace un colegio, porque hay una intencionalidad que es la que voy a desarrollar en mis estudiantes, que son los valores. Vamos a la línea. María Isabel está en el 268-6033, mamá de Manuel. María Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Manuel, María Isabel? Manuel tiene tres años. Muy bien. Contanos cómo ha sido tu experiencia con este tema de hoy. Ve, sino que es que el año pasado yo inicialmente había optado por cuidar a mi hijo como el mayor tiempo posible. El año pasado tuve que volver al trabajo y lo llevé a un jardín. Como la primera opción que ustedes decían, el que más cerca me quedaba y el que se acomodaba pues como al dinero que tenía disponible. Y todo el año el niño empezó bien, pero él empezó que no quería, que no quería ir, que no quería ir. Llegaba a la puerta del jardín y empezaba a retroceder. Entonces, a mí eso me cuestionó mucho. Yo empecé a buscar o a mirar como otros o a pensar en otras opciones y me encontré lo que es el homeschool. Yo quisiera pues saber la experta como que piensa en cuanto a eso, como a la educación de los niños en casa. Yo pienso, me da ganas, pero también me da mucho susto porque creo que uno a veces no tiene como esas herramientas para transmitir conocimiento, que es algo que los profes tienen, aprenden en la universidad, no sé. Pero que uno, o sea, me da miedo quedarme sin herramientas a la hora de educar a mi hijo en la casa de forma académica, pues o hacer homeschool. Es como lo que quisiera preguntar. Marisabel, muy importante tu pregunta, muy interesante. Antes de que Ángela te conteste, voy a invitarte a ver un programa que tenemos en YouTube sobre esa metodología, el homeschooling, o el homeschool, como tú lo llamas. Y yo creo que valdría la pena, también porque ese programa ya fue hace un par de años, que pensáramos en una segunda versión del homeschooling que cada vez toma más fuerza. Bueno, voy a confesar, no sé mucho del tema, pero comparto la angustia de, ¿cómo se llama ella? María Isabel. María Isabel. Esa es la pregunta que me han hecho a mí muchos padres de familia. Bueno, Ángela, y uno cree que puede manejar esta situación hasta primaria. ¿Qué pasa con otros niveles si uno no conoce el tema, uno no sabe, uno no tiene la metodología? Yo creo que estas instituciones tienen que estar preparadas para eso y sabrán darle a los padres de familia los elementos para que desarrollen esos conceptos y esos contenidos académicos. Yo pensaría que ese es el deber de la institución si está haciendo esa oferta educativa. ¿A la institución te refieres a que esas familias que hay en el homeschooling no es como que yo hoy lo saco del colegio y mañana empiezo? No, hay que estar asociados a ciertos requerimientos y a ciertos alineamientos. Y me parece que una institución de ese tipo necesita mucho más compromiso de los padres de familia, porque es un padre de familia que tiene que estar pendiente qué está aprendiendo, cómo está aprendiendo, cómo le está viendo, cuáles son sus dudas. Hay dos dudas también de muchos padres de familia con respecto a eso. El tema de la socialización les da mucho miedo que un niño se acostumbre a estar encerrado en la casa todo el tiempo. Y un niño de ese tipo de educación podría, repito, no lo conozco, quedarse demasiado solo. Pero a una mamá le contesté una vez y le dije no, porque es que usted tiene en Medellín una cantidad de alternativas y de clases y de para que el niño vaya a hacer deportes, inclusive con las mismas mamás de la institución del homeschooling, pueden cuadrar horarios donde los niños vayan a hacer deporte, vayan a hacer actividades creativas, hagan paseos juntos y pueden suplir eso. Pueden suplir eso. Yo pensaría que es un tipo de educación que exige mucha disciplina de los padres de familia. Mucha presencia, porque si una de las razones por las que estaba o tuvo que ingresar a los jardines, porque ella tuvo que ingresar a trabajar, pues no creo que sea viable la metodología, porque si requiere de unos papás, yo creo que 24-7 ahí presentes. Yo me atrevería a decir que como mínimo ocho horas, que son las que uno trabaja, las de la jornada laboral, estar pendiente. Requiere mucho acompañamiento. Ahora estamos hablando de lo que uno quisiera para sus hijos como elemento importantísimo a la hora de tomar la decisión. Y ahora también hablábamos un poco de los costos, yo planteaba el tema del estatus, de qué tanto nos dejamos los papás llevar por el estatus, no es que esto es lo mejor que hay en Medellín, y ni averiguan cómo vale su metodología, sino que con tal de que su hijo estudie allá. Que sea egresado. Y para ellos, o sea, esperan el momento casi que provocan la pregunta, que me pregunten dónde estudia mi hija para decirlo a boca llena. Y se vuelve competencia entre padres y familia. Exacto, y se vuelve muy competitivo. Dejando eso de lado, pues no menos importante, más allá de preguntarnos qué quisiéramos para nuestro hijo, qué tan importante es la pregunta de qué podemos ofrecerle a nuestro hijo. Porque muchas veces, claro, con tal de que estudie allá, no hay ni para un helado el fin de semana, que son cosas más importantes que el hijo quizá estudie en el colegio de moda. No hay para hacer un picnic, ni comprar los sándwiches, pero el hijo está allá. No hay para irnos a dar un paseo, a una finca, a la Vuelta Oriente, a comernos algo juntos, a llenar la vida de recuerdos, pero el hijo está allá. Entonces, con tal de lograrlo, sacrifican otras cosas importantes. Sin olvidar todo lo que dijiste, yo pienso que un niño tiene que estar en una institución educativa que se parezca en todo a la vida de la familia, en los gastos, en lo que se come, en las costumbres que se tienen. Estar con gente con más posibilidades puede ser en el mismo colegio, pero muchas veces la presión es tan fuerte que un niño vive horriblemente mal en ese colegio, porque es que los niños no son tontos y los niños empiezan a darse cuenta de una cantidad de situaciones que en su casa no se pueden manejar, no se pueden tener, no sobra el dinero. Tú decías, eso que tú acabas de decir es impresionante y pasa. Niños que uno siente un papá y una mamá literalmente reventándose por estar en un colegio y la vida de la familia el fin de semana es estar encerrados en la casa. O vengámonos para la finca los papás porque allá no gastamos nada. El colegio demanda demasiado y entonces no se puede tener una vida de familia. Yo soy muy partidaria incluso hasta de las salidas. Cuando los papás tienen un viaje, que podría ser diferente la situación, me gusta mucho que lo hagan y los colegios ya promueven eso, dar todos esos permisos porque es el momento de estar en familia y de que esa familia y ese niño esté más encajado en la situación que no aparentando otra que no puede sostener. Se vuelve una mentira permanente para el niño, para la familia y eso revienta. Eso llega un día en que por algún ladito se sale. Inevitablemente excluye. Claro, claro. Yo llego de vacaciones y todos mis amigos estuvieron en Disney en Europa y yo solo pude ir a dar la Vuelta a Oriente, pues el sentimiento del niño. Así que los papás hayamos querido escoger el mejor colegio, no va a ser el mejor. Claro, claro, claro. Vamos a ir a la línea porque está Marcela, 268-6033, mamá de María Ángel. Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Marcela. Edad de María Ángel. Y yo a ustedes, muchas gracias. Mi niña tiene cuatro años. El año entrante, si me lo permite, ya va a ingresar a la escuela. Y realmente sí me surgen como muchas preguntas, ¿cierto? De que para un colegio privado no tenemos en el momento pues mi esposo y yo, ¿cierto? Aunque para mí no es como tan importante que sea privado o público. Para mí lo más importante, como decía la experta, es que ella esté feliz y que ella se siente bien, ¿cierto? Pero realmente sí es una etapa que me da miedo. Sí quería saber como que me aconsejaran ustedes y la experta puntos claves para tener en cuenta. De hecho, a principio, ahorita en enero, estuvimos, mi esposo está en vacaciones, y estuvimos visitando por acá en la zona, como viendo algunos colegios, ¿cierto? Y nos desmoralizó mucho porque queríamos como entrar y mirar, que nos contaran cómo ir y todo eso. Y a ninguno nos dejaron pues entrar, aunque pues yo entiendo que como por temas de seguridad y eso. Pero en caso de todos los grandes nos decían que estaban muy ocupados, que no se, que nos dejáramos llevar por los comentarios que decían los papás. Que nos dejáramos como en eso, ¿cierto? Entonces, no sé, quisiera de realmente, para mí es un tema muy importante, y gracias a Dios pues que ustedes lo están tomando hoy, porque realmente pensaría una, apenas estamos en mayo, ¿cierto? Pero no, es importante porque uno tiene que empezar como a tomar la decisión, ¿cierto? Entonces, me encantaría como saber que ustedes me aconsejaran, que me eran como unos puntos claves, que tener en cuenta, porque es mi hija, ¿cierto? Y entonces, a uno le da temor. Los solicito por el programa, segunda vez que me comunico con ustedes, muchas gracias, que Dios los bendiga. Voy a hacerle la siguiente pregunta a Marcela, porque esa pregunta obedece a la práctica que digamos tenemos para hoy, que es una lista de tips que Ángela nos ha traído y que ofrece siempre a los papás a la hora de empezar ese proceso de escoger colegio. Entonces, que se espere ahí unos cinco minuticos para que vamos al corte y regresemos con nuestra práctica, y no solo para ella, sino por supuesto para todos los que comienzan con este proceso, que en muchos de los casos a la edad de María Ángel ya los cogió la noche, que esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Pues está bien que los papás quieran optar por una de esas opciones, pero ¿qué deben saber en cuanto a los tiempos para aplicar a X o a Y colegio? Bueno, las instituciones públicas, como tú lo acabas de decir, están con las puertas abiertas para todos los niños y la posibilidad es más alta. Las instituciones privadas van teniendo una serie de requerimientos, yo creo que no es tanto por la institución, sino por el afán de los padres de familia de tener sus hijos en X colegio. Entonces, eso se va volviendo una lista de espera. Exactamente, exactamente, entonces son colegios que están muy bien acreditados, con muy buenos comentarios, buenos resultados para los muchachos que se gradúan y pueden pasar a la universidad, toda esa lista de cosas que decías tú ahora, y eso hace que los padres de familia, desafortunadamente, estén pensando en el colegio de su hijo casi desde cuando lo están esperando. Entonces, bueno, otras instituciones, por ejemplo, hay preescolares y guarderías que tienen convenios con los colegios. Entonces, tú entras tu niño a tu preescolar y a tu guardería y ellos mismos te pueden decir, pasados unos años, que puedes entrar a X colegio porque hay un convenio. Porque ya los colegios conocen cómo es esa formación de los años anteriores a preescolar, entonces esos niños, digamos, entran con un poquito de más cancha, por así decirlo. Por decirlo de alguna manera, como que delegan el proceso en las guarderías. Y se aseguran un cupo también después. Exactamente, sí, entonces, inclusive para conseguir guarderías, esa es una pregunta de muchos papás. Ángela, ¿tú conoces guarderías que me garanticen la entrada a un colegio? Yo siempre contesto, un preescolar no garanticen entradas, pero tienes mayor probabilidad con tal y tal colegio si esta niña está en la guardería, ¿cierto? Las instituciones públicas, pues por lo que dice Marcela, me parece a mí, deberían abrir sus puertas para que los padres de familia conozcan la institución. O sacar media hora los viernes o una hora y decir, bueno, el viernes tal o el primer viernes de cada mes van a venir los padres de familia que quieran conocer la institución. Pero es habitual, tanto en públicos como privados, que los colegios organicen una especie de reunión para todos los interesados antes de empezar el proceso de selección. Ya ellos, pues, se reservan sus derechos de admisión y demás. Pero sí hay, por lo general, grandes reuniones convocatorias donde cuentan incluso los requisitos de admisión, el perfil de las familias que los colegios están buscando y dan todos los detalles acerca de su modelo educativo, entre otros. Yo creo que en el público no. En el público se llenan unos formularios, se llevan a las instituciones y me imagino que ellos los llaman. En los privados hay todas las modalidades. Está la reunión que convocan a reunión de futuros padres de familia para la institución. Otros colegios tienen unas horas con unos días y la gente va, hace la visita, permiten recorrer el colegio. Ese es un tip que ahora hablamos de él. Permiten recorrer el colegio, hacer las preguntas. También se llenan unos formularios. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Otras instituciones convocan por el periódico. El otro día vi un colegio que me llamó la atención. Pregunté y dije, ¿este colegio cómo es de solicitado? Porque está convocando por el periódico. Y me dijeron, precisamente por eso, porque ya no quieren tener esas listas interminables de padres de familia, sino que dicen, vea, esté pendiente de la convocatoria y la gente va y se inscribe en ese momento. En un plazo establecido. Exactamente, en un plazo establecido, sí. Nos vamos a ir al corte con nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos con la práctica. Grandes citas pequeñitas en paso a paso. Esta con Luciana. Mamá, ¿tú qué tienes? ¿Que te dé el niño Dios en Navidad? Tal vez que me dé unos cuantos centímetros más de estatura. Ay, mami, no seas malagradecida. Yo soy más chiquita que tú y pido cosas más importantes, como una patineta. Bueno, 10 centímetros más de estatura y otra patineta. Ya volvemos a paso a paso. Gracias, Luciana, por una de sus grandes citas pequeñitas. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Emiliano, Julieta y Nicolás están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ojalá sonrieran así siempre que fueran al colegio, que esa fuera su felicidad. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv Hay dos temas importantes que no quiero dejar sueltos antes de irnos con la lista de recomendaciones. Uno es el tema de las metodologías, que uno más o menos ya quiere volver loco cuando le dicen que si Valdor, que si Montessori, que si Reggio Amaya, que si por proyectos, que si no sé cómo, que si tradicional. ¿Qué es todo eso? Bueno, y eso es un rollo, entonces cada uno tiene su fortaleza. Siendo muy buenos colegios, todos uno se enreda la cabeza. Bueno, y el otro tema, el que estábamos hablando ahorita antes del corte, que tú misma propusiste, que quiero que seas tú la que lo enuncies, que había dos temas importantes, el de las metodologías y el de... Se nos olvidó. Bueno, hablemos del de las metodologías. Pero puede que me acuerde. Y yo me acuerdo porque estábamos aquí discutiendo el tema. Miren, las metodologías es una angustia muy grande porque tiene que ver, con todo respeto, con la ignorancia de todos frente a eso. Nadie tiene por qué saber qué es ese mundo de metodologías que hay. Es obligación de los papás ir y preguntar, ¿cierto? A mí me dicen que la metodología de este colegio es constructivista. Pues me estoy inventando. ¿Y qué es eso? Vaya y pregunte y tenga claro cómo funciona. Que a mí me dicen que Montessori, bueno, a ver, ¿y qué hace Montessori? ¿Cómo trabaja? ¿Dónde nació? ¿Dónde puedo consultar? Porque es que, sí, la metodología son miles, miles. Todos los días aparecen los naturistas, los de yo no sé qué, los de sí y demás. Entonces, todo el mundo te está contando una historia, pero entonces tiene que haber una sustentación, ojalá científica, que te permita a ti, como padre de familia, decir, bueno, escogí esta metodología por esto, esto y esto. Y tal vez que en la casa estemos dispuestos a continuarla, ¿no? Exacto. Es que, ¿qué tanto debemos nosotros indagar primero con nuestros hijos, cómo es su forma de aprendizaje, cuáles son sus fortalezas para pensar en elegir esa metodología? Yo pienso que lo que tú acabas de decir está en la nube del ideal. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un niño de dos años, de un año y medio, es muy difícil decir qué le gusta a mi niño. Lo que esperas es que el colegio le diga a uno. Exactamente. El colegio lo debe ir orientando y le debe decir, vea, el niño es fuerte, vamos a hablar, es un súper artista, es labor del colegio, ayudarle a estimular esas actividades. Pero el padre de familia tiene que estar al ladito ahí, estando de acuerdo, presente. Bueno, si a mi hijo le encanta el arte, vamos a exposiciones de pintura, metámoslo a una clase, estemos pendientes de un museo o le encanta la música, a ver qué instrumento, ¿cierto? Entonces, tiene que ir pegadito a ese acompañamiento. Vuelvo a las metodologías. Yo lo resumiría diciendo que es deber del padre de familia preguntar qué es, cómo funciona. Porque la metodología que me puede servir a mí, pues para ustedes dos no. Entonces, al papá le suena muy buena o es el de la sobrinita y le está yendo muy bien y a mi hijo no. Por eso el padre de familia la debe conocer y saber que tiene que empaparse si va a meter el niño a ese colegio. Perfecto. Vamos entonces a la práctica hoy en Paso a Paso. Tips y recomendaciones a la hora de empezar este camino. La primera recomendación fue lo que dije ahora, tener clarísimo qué queremos. Esa pues es la clave. La segunda, utilizando la tecnología, es revisen las páginas web de los colegios que escogieron. En esas páginas, voy a decir una cosa con todo el respeto de los grandes fotógrafos, la fotografía puede con todo. Entonces, después de revisar esas páginas, vamos a los colegios. Hay que ir al colegio, hay que ir a mirar, hay que ir a ver qué me gusta a mí y yo creo mucho, mucho en el feeling. Yo creo que... La química. Y contrastar, contrastar. Uno vio ahí a Harvard y va para la escuela y está el chavo después de una hora que se encontró. Bueno, pero puede que la escuelita del chavo sea la chévere. Sí. ¿Cierto? Ayer me pasó una cosa muy hermosa. Pregunté por una niña y la mamá me dijo, estoy estudiando en un colegio que la gente dice que es mañé, pero estamos felices. Pero estamos... Y yo dije, ay, qué felices. Y le dije, ¿y ella cómo está? Y me dijo, no, ella es la reina de la institución. Bueno, entonces, revisar esa página web, de esa página web, mucho cuidado si lo tiene el manual de convivencia. El manual de convivencia es el derrotero de los colegios y hay que leerlo. Pedir una cita, mirar ese colegio con lupa, con lupa, porque volvemos a que hay cosas que no salen en la página web o salen demasiado lindas. Si nos dan la posibilidad de tener una entrevista, por favor, pregunten todo, todo, porque la página web dice muchas cosas y uno puede quedar con dudas, entonces ustedes van apuntando. No sientan pena, no sientan como angustia, yo voy a preguntar esto y va a quedar el más bobo, el más bruto, no, pregunten todo, acuérdense que las respuestas son para sus hijos, son todo, todo. Me llama mucho la atención Ángela, lo del manual de convivencia, porque uno no lo lee cuando ya tiene los hijos allá, ahora para leerlo antes, pero sin duda ese manual de convivencia es el que contrasta los valores de la casa con lo que va a encontrar uno en el colegio. Ahí ya uno cuenta completamente para dónde vamos. Entonces lo más lindo, nadie tiene eso en cuenta. Lo más lindo, el día de la matrícula firman, leí el manual de convivencia y entonces va el muchachito o el papá y hace una cosa que en el manual de convivencia dice que no se podía hacer y a usted el colegio le dice con todo el derecho, usted firmó y eso pertenece al proceso, ¿cierto? No puedes ir a decir a mí no me contaron, sí señor, nosotros dijimos que firmaron. Los públicos ya también todos tienen página web, imagino yo. Muchos, muchos tienen página web. Que puede ser una ayuda importantísima para esa mamá que nos llamó, que no está en capacidad de pagar un privado, que no la dejaron acceder, pero ahí sí, ahí está. Teniendo cierta reserva con los fotógrafos que pueden con todo, pero sí es un buen acercamiento. Y el texto tiene que acercarse a la realidad, ¿cierto? Y ahí también está la posibilidad que un padre reclame, yo me encontré con esta información, intenté venir y no me atendieron, ya tengo la niña aquí, mire qué está pasando aquí. Todo se puede decir con toda la educación del mundo y todo se puede preguntar. Yo sí le recomendaría a los padres de familia, pregunten hasta el cansancio, pero antes lean, porque entonces hay veces van y preguntan, eso estaba ahí, ¿cierto? Antes lean. Sigue pensando mucho en la tradición, los colegios tradicionales de la ciudad. Yo pienso que hay dos cosas muy fuertes, la tradición y la tradición desde yo estudié ahí, mi papá estudió ahí, mis abuelos estudiaron ahí y hoy por hoy el tema del segundo idioma. Con todo el respeto y conociendo colegios que son bilingües y los niños salen súper bien formados, yo creo que un padre de familia que hoy tenga pocos recursos no se obsesione con un segundo idioma. Yo digo una cosa muy aventurada y es que un niño que nació a partir del año 2000, si quiere, puede aprender inglés con un colegio que le dé unas buenas bases en inglés, porque ya tenemos películas todo el día. Medellín está lleno de centros educativos de inglés, tenemos programas en el computador gratis, eso un niño que tenga una buena gramática del colegio y un apoyo aprende inglés solo, si se interesa aprende inglés solo, de hecho tengo compañeras del colegio que sus hijos no estudiaron en colegios bilingües y hoy dominan. Y hay que pensar también en el colegio porque yo me metí a estudiar en el colombo peruano, ese bilingüismo ahí no estuvo como... Una recomendación importante ya para despedir que es quizá una de las decisiones más importantes antes que elegir colegio y más duras de tomar es hasta cuándo esperar para cambiarlos de colegio cuando sentimos que ahí no es. Yo creo que... Le damos muchas largas, no, esperemos a ver si cambia de profe, no, esperemos a ver si con otro amiguito... Esperemos que acabe el bachillerato. Y pasan 14 años de la vida aburridos. Yo de pronto soy un poquito digamos extrema en el sentido de que yo como mamá me esperaría máximo seis meses haciendo un seguimiento, yendo al colegio, pidiéndole mucho a los profesores observen, observen a mi hijo, revisemos cambios, en la casa está pasando esto, no estoy contenta con esto, como al revés. Perfecto. Así toca sacrificar un año, por ejemplo, escolar. Es que esto no es un sacrificio. Le voy a decir una cosa muy cruel, así toca sacrificar la famosa acción que lo vacunan ahora porque esa no la reintegra. Y en lo último, si hay tiempo, nunca piensen que si un niño debe repetir un año, o se perdió la platica o se perdió el tiempo. Cuando un colegio bueno dice que un niño debe repetir el año, mucha razón tiene. Ni lo castiguen porque qué más castigo que repetir el año. Suficiente. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Ángela, por todo su conocimiento, por buscarnos, por tocar las puertas. Esperamos volverla a tener por acá porque tiene experticia como en 10.000 millones de temas. Ah, quedó repitiendo, quedó repitiendo. Vamos, vamos a repetir. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.